El asesor del expresidente Álvaro Uribe calificó así las advertencias del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. El presidente Chávez dijo que si Juan Manuel Santos tocaba el suelo venezolano lo capturaba, ahora me lo dice a mí. Será que me está tirando para la presidencia, como decimos en Antioquia. Gaviria se refería al pronunciamiento de Chávez contra los asesores de Uribe y a su anunciada visita con Alfredo Rangel por invitación del alcalde de Chacao, Emilio Graterón. Sea quien fuere, sabemos a lo que vendría, no va a entrar a este país. Incluso amenazó con cárcel. Si viene por Caminos Verdes y lo agarramos, pues preso va a ir el que fuere que viniera aquí a tratar de mochinchar a nuestro país. Así respondió Gaviria. Por lo menos es mi nuevo mejor enemigo, porque definitivamente un hombre que no respeta la división de poderes es un tirano. Y sabemos además que para Chávez son bienvenidas piedad, Iván Márquez, Granda, Timochenko. El episodio se produce apenas dos semanas después de la reunión en Bogotá entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato opositor, Leopoldo López, en un diálogo centrado en la democracia y seguridad del vecino país.